Buenas noches, sean bienvenidos a Viva Noticias que se transmite a través del canal 22 de Global TV, canal Viva Visión. A continuación les presentamos los titulares. Continúa la emergencia vial en el municipio por causa de la temporada de lluvias, afectadas vías rurales y las carreteras que comunican a Sevilla con el Valle y el Quindío. Universidad del Valle Caicedonia y la Fundación Comando de los Sueños clausuraron el segundo nivel de la Escuela de Liderazgo de Mujeres. En el Jardín Infantil San Vicente de Paul se llevó a cabo acto de clausura del año electivo 2011 con entrega de diplomas y grados. Derrumbes en predio y nuevo hundimiento en lote de terreno a un costado de la vía de ingreso al barrio Monserrate se han presentado en la última semana. Un proyecto de fortalecimiento se ejecuta en la actualidad del interior de la Biblioteca Pública Municipal Hugo Toro Echeverry. Partido de fútbol de la Corporación Sevillante Deportivo Pereira para presentar jugadores llamados por equipos profesionales y despedir trabajo deportivo 2011 se canceló. Hasta el martes en la tarde permanecieron incomunicados el corregimiento de San Antonio y varias veredas por los deslizamientos de tierra en sus vías rurales. Alrededor de una cuadra de terreno de una finca situada a un costado de la vía Purnio San Antonio en inmediaciones de la vereda La Cabaña destruyó parte de la banca vial y copó aproximadamente 50 metros lineales con tierra y árboles la zona de rodadura de esta importante carretera vía de comunicación entre Sevilla, el corregimiento de San Antonio, veredas de coloradas, higuerones, la floresta, cebollal, calamar, entre otras, que hacen parte de una gran despensa agrícola del municipio. Cuatro días estuvieron aislados los agricultores de estas zonas, obligándolos a caminar por varias horas con sus víveres al hombro para lograr transporte y hacer transbordos en vehículos, llegar a Sevilla y regresar a sus parcelas o efectuando largos recorridos a través de otras carreteras pasando por Chorreras y otras veredas del municipio de Bogalagrande. Otro derrumbe taponó la vía hacia San Antonio en el sitio conocido como la Quiebra del Burro a escasos kilómetros del corregimiento acrecentando más las dificultades de movilidad. El ingeniero Eduardo Ayala, contratista de la Dirección General de Riesgo del Ministerio del Interior, dijo que con tres volquetas y una retroexcavadora se realizaban trabajos en el sector de la cabaña, remover la tierra, habilitar el paso y continuar el recorrido por las otras vías de esta zona afectada por varios deslizamientos de tierra. Asimismo expresó que se tiene otro equipo compuesto por retroexcavadora y volquetas, cumpliendo los mismos trabajos de remoción de derrumbes en diferentes veredas del municipio y su permanencia en Sevilla en esta labor de apoyo la va a determinar la temporada invernal y las órdenes de la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior. La carretera entre Sevilla y La Celia está amenazada por los derrumbes y movimientos de tierra de laderas adyacentes al trazado de la misma. La antigua carretera panamericana que atraviesa por Sevilla en ruta hacia la Uribe, en esta temporada de lluvias mantiene vivos los problemas viales, a pesar de las obras que se adelantan desde hace algunos meses relacionadas en limpieza de cunetas, sumideros de aguas y construcción de gaviones en puntos críticos, especialmente con el objetivo de protegerla por causa de los desprendimientos de tierra en laderas de predios adyacentes a la misma. Los derrumbes están a la orden del día, invadiendo la calzada, rodeando y en algunos casos tapando los gaviones construidos hace pocos días, con una manifiesta posibilidad de continuar en el proceso de deslizamiento, saturados por las continuas lluvias que de día y de noche no cesan de caer en el municipio. La valiosa ayuda del equipo dispuesto por la firma Cartón de Colombia en la remoción de la tierra que cubrió la carretera en el sitio denominado La Cristalina permite el tráfico de vehículos con ciertas precauciones, pero en el recorrido descendente hacia la vereda La Estelia, alrededor de cinco derrumbes de distintas proporciones invaden la calzada, poniendo en riesgo a quienes viajan por esta carretera por lo resbaladizo de la misma y estropeando las obras que en los últimos meses ha realizado una firma contratada por el Instituto Nacional de Vías con el objetivo de restaurar la vía. Continuando con más información, hundimiento del terreno soporte de la calzada en el sector de La Raquelita hace desaparecer la mitad de la banca de la vía Sevilla-Caicedonia. La carretera Sevilla-Caicedonia viene presentando problemas de deslizamientos de tierra o el hundimiento de sectores de la banca que soporta la carpeta asfáltica que la recubre. A los desplomes ya reiterados en la base de la banca vial, en los sitios La Chillona y El Crucero, en la semana anterior a pocos metros de ingreso a la vía que lleva a las veredas Alto y Bajo Pijao, sector La Raquelita, sobre la carretera principal se presentó el desplome de la mitad de la banca y carpeta asfáltica en casi metro y medio y en extensión de 20 metros lineales, restringiendo la movilidad de los vehículos. Los contratistas que cumplen con trabajos de restauración en el trazado La Astelia-La Playa ya comenzaron a efectuar obras de recuperación con la canalización de aguas, relleno del terreno y construcción de más gaviones, como solución a esta problemática vial que se replica en otros sectores de esta vía de comunicación entre Sevilla y el eje cafetero. De igual forma, pese a las incomodidades que ocasionan las lluvias, se le da continuidad a la ejecución de obras de reconstrucción y rehabilitación de la banca, cunetas, bermas en otros lugares, identificados como puntos críticos por los ingenieros contratistas, que en el momento de comenzar trabajos tenían como plazo de conclusión este mes de diciembre. 35 mujeres terminaron su capacitación en el programa Escuela de Liderazgo para Mujeres. La Universidad del Valle Caicedonia y sus docentes dirigieron los estudios. El segundo nivel del seminario Escuela de Liderazgo para Mujeres, Habilidades para la Vida, terminó su ciclo el viernes anterior, con la clausura y entrega de certificaciones, acto que se llevó a cabo en la Fundación Casa de la Cultura. Hoy tenemos la clausura de la Escuela de Mujeres de la Fundación Comando de los Sueños en convenio con la Universidad del Valle. Son 35 mujeres que se están graduando hoy en liderazgo social, en desarrollo personal. Los estudios son una alianza entre la Fundación Comando de los Sueños y la Universidad del Valle y en sus dos semestres han sido coordinados por la profesional Sandra Patricia Bastidas, encargada de los programas sociales de la universidad, acompañada de otros docentes del alma mater. El proceso formativo conjuga una serie de prácticas sociales, exalta el valor que tiene la mujer en la construcción de sociedad y diversas herramientas didácticas, con las cuales se adiestraron en esta oportunidad 35 mujeres provenientes de distintos sectores del municipio, la mayoría de ellas dándole continuidad a su aprendizaje del primer ciclo. La idea de la Fundación y de la Universidad es que cada vez lleguen mujeres que quieran, que estén inquietas por superarse, por dedicarse en ese tiempo ellas mismas. Cada año se va a abrir nueva la promoción, igual las que vienen se van a fortalecer cada vez más. No pensamos dejar el proceso ahí. El director de regionalización de la Universidad del Valle, profesional Jesús María Sánchez, resaltó la importancia de este programa encaminado a visibilizar a la mujer en sus diversas actividades diarias, formación integral para la vida encontrando apoyo en un grupo de docentes universitarios, comprometidos en la capacitación de la mujer, formación en liderazgo, equidad de género, intercambio de experiencias, proyecto nacido en la Fundación Comando de los Sueños. Durante estas 120 horas se trabajó varios aspectos sobre la parte individual, la parte familiar, cómo construir proyectos de vida, técnicas incluso de investigación social y una serie de capacitaciones en temas de liderazgo que básicamente les da herramientas a ellas para pensar cómo construir proyectos diferentes y cómo aportarle a la comunidad a cada una desde lo que sabe y quiere hacer. El profesional Sánchez Ordóñez termina con el año 2011 su labor como director de regionalización y se traslada hasta la sede principal de la Univalle en Cali, anunciando desde ya su total compromiso con los proyectos educativos de la Univalle en Caicedonia y Sevilla. Saludar a las personas de Sevilla y de Caicedonia y decirles que a partir de enero no estaré más como director de la sede de Caicedonia ni director de regionalización. Este es donde me paso a ocupar un cargo en Cali, en Meléndez, pero creo que desde allá tendré más oportunidad incluso de seguir apoyando este proceso que hemos iniciado con Sevilla, afianzando lo que es la extensión y luchando porque en Sevilla hayan respuestas de la Universidad para la Comunidad. Yo pienso que es muy doloroso después de tres años y medio partir de la región, pero yo creo que hemos dejado sentadas las bases para que Caicedonia y Sevilla puedan fortalecerse y la Universidad sea un motor que ayude a jalonar el desarrollo de estos dos municipios. Y en otras noticias, niñas y niños cumplieron su ciclo educativo de jardín en el hogar San Vicente de Paúl. Recibieron sus diplomas y se preparan para ingresar a otro nivel la educación primaria. Con alegría desbordante, niñas y niños, padres de familia, jardineras y directora del hogar infantil San Vicente de Paúl despidieron un ciclo educativo de los infantes que cursaron el grado de jardín en el presente año. Es muy grato para mí contarle a la comunidad sevillana que en el día de hoy clausuramos el servicio correspondiente al año 2012, en donde hoy entregamos ya al área de transición, o sea, para el área escolar, su periodo escolar, a 22 pequeños y pequeñas que pasaron aquí su primera infancia. En la sede donde funcionó la Casa de la Mujer se reunieron el pasado viernes para disfrutar de una jornada especial de graduación, 22 niños que cumplieron con un proceso de integración y adaptación en el campo educativo, en sus primeras etapas de prejardín y jardín, y ahora los traslada al grado de transición educación primaria. Las palabras de directivos del hogar relacionadas con el cierre de un año de importante labor que en los primeros meses del 2010 tuvo dificultades locativas afortunadamente superadas, el juramento a la bandera, reconocimiento a la fidelidad a una institución que los dio crecer y a los valores cívicos, la entrega de sus respectivos grados en emotivo acto que produjo alegría y lágrimas en sus padres y familiares. Sus palabras en el acto de despedida para las mujeres jardineras que los acompañaron en este periodo de aprendizaje, la interpretación de canciones, entrega de regalos donados por la directiva de la institución y finalmente degustar un refrigerio en familia, hicieron parte de una amena tarde de integración. Es un trabajo en equipo conformado por el área administrativa, la junta administradora, el personal que elabora para los niños desde el área de servicios generales, mis maestras jardineras. Es un trabajo en equipo y en donde el apoyo y la colaboración constante de los padres de familia permiten que este proceso llegue a feliz termio como en el día de hoy. La directora licenciada Patricia Diosa renovó los agradecimientos a todos y cada uno de los actores del evento de graduación convocándolos a que sigan haciendo parte, según su apreciación, del mejor jardín infantil educativo de Sevilla. Una alianza entre la Biblioteca Municipal, Hugo Toro Echeverry, grupos musicales y asesaciones de jóvenes vienen ejecutando trabajos de mejoramiento en las instalaciones internas y externas del Centro Cultural. La Fundación Musical Dacapo, que orienta al licenciado en música Luis Carlos Restrepo, ejecuta un contrato por valor de 15 millones de pesos de un proyecto de fortalecimiento bibliotecario en el que se planea el enlucimiento interno y externo de la planta física del Centro Cultural Hugo Toro Echeverry, reacomodo de estantería, libros y espacios con base en nuevos programas nacionales como el de cartografía, de acuerdo a lo manifestado por la señora Amanda Osorio Correa, que cumple la función de bibliotecaria. Se ha hecho una alianza estratégica donde hemos venido trabajando con todos los niños y las personas de la Fundación Dacapo, ustedes conocen el grupo que tiene el profesor Luis Carlos Restrepo. Ellos estuvieron limpiando, ustedes ahora pueden observar en el Centro Cultural, la parte de afuera, los techos, el terreno, todo se está limpiando. En este proyecto se unieron Dacapo, la Biblioteca Hugo Toro Echeverry, Asociación Asline, el Programa de Revegetalización de Sevilla Provea, el Grupo Juvenil Misioneros del Hip Hop, cuyos integrantes han realizado la limpieza y mantenimiento de zonas verdes, paredes y cielorrasos externos e internos, adecuación del auditorio, pintura y restauración de estanterías en las que se ubicarán 18.000 libros que existen en la biblioteca local. Hemos hecho jornadas de aseo, estamos en este momento rebukando la estantería porque la ley nos exige tener la ley nueva de biblioteca, nos exige tener el servicio de estantería abierta. Los nuevos ajustes, disposición y orden estructural, además de otras adecuaciones locativas de la Biblioteca Pública Municipal Hugo Toro Echeverry, finalizarán la próxima semana poniéndose al servicio de los visitantes del Centro Cultural para mayor comodidad y facilidad en lo concerniente a la realización de sus trabajos investigativos. Han transcurrido 13 meses y algunos días desde aquel 17 de noviembre cuando los moradores del barrio Monserrate observaron cómo lentamente cual Castillo de Naipes caían las casas ubicadas en la carrera 51 entre calles 44 y 45, dejando inicialmente sin hogar a seis familias, obligando a que otras 15 desocuparan viviendas que habitaban por la proximidad al lugar en donde se produjo el hundimiento de las primeras viviendas, el cierre y traslado del hogar infantil San Vicente de Paúl y de la Escuela del Sector. El fin de semana anterior se presentó el hundimiento de parte del lote lindante con las casas derruidas, que aún se mantenía en pie, pero que de a poco va desapareciendo de la vista de los habitantes del barrio, que esperaban con expectativa el anuncio del informe final del pasado 19 de diciembre sobre los resultados del estudio contratado por la Corporación Autónoma Regional del Valle CBC y realizado por los profesionales del Observatorio Sismológico de Occidente, aplazado hasta nueva fecha. En otra zona parte baja del barrio, en predio de una pequeña finca lugar en el que se sacaron muestras de tierra para el estudio por parte de los científicos del Oso, la tierra presenta desplome con riesgo de deslizamiento sobre otra propiedad y afectación en las viviendas. La preocupación se observa nuevamente en los rostros de los habitantes de Monserrate, cuando el movimiento de masa de tierras comienza a extenderse hasta un sector del sitio conocido como Las Vallas, y no se tienen respuestas de los organismos del Estado en cuanto a posibles soluciones, aunque las personas entienden que la grave situación originada por la temporada de lluvias en el país, en estos momentos tiene prioridades. Y aquí tenemos toda la información deportiva en Viva Noticias. Tres jugadores de la Corporación de Fútbol Sevilla volverán el próximo año al Atlético Huila, y uno más ingresará a la nómina del Centauros Fútbol Club. El promocionado partido de fútbol que jugarían este miércoles la Corporación Norte del Valle Sevilla y un equipo alterno del Deportivo Pereira en el Estadio Pedro Emilio Gil, como despedida de las actividades deportivas del equipo anfitrión y a la vez tener por última vez en su nómina a cuatro jugadores que a partir de enero se vinculan de manera definitiva al fútbol rentado nacional, tuvo que cancelarse por el estado actual de la cancha del estadio local. Queríamos cerrar con broche de oro este año, pero pues lastimosamente no se pudo a razón de, primero que todo, el deterioro del Pedro Emilio Gil y segundo, pues la situación del invierno que complicó mucho más el deterioro del estadio. Todo estaba preparado para que la afición despidiera a Juvenal Riascos, que va al equipo Centauros Fútbol Club, Sergio Valencia, Carlos Trejos y Kevin Baca, llamados al Atlético Huila, según las palabras del licenciado Alejandro Carmona, técnico de la Corporación Sevilla. Cada año hacemos un partido de despedida donde presentamos a la opinión pública un balance de lo que ha sido la corporación, teniendo en cuenta que durante el año recibimos recursos a nivel del municipio y pues para nosotros era muy importante este 21 de diciembre hacer la presentación oficial de cuatro jugadores de la institución al rentado nacional. La convocatoria de estos jóvenes jugadores a los citados equipos es el resultado de siete años de trabajo desarrollado por la familia Carmona en un proyecto deportivo jugando torneos regionales como la Copa del País, Copa Confandi en el Quindío, campeonatos nacionales como el Sub-20 en el presente año y la Copa Nacional Telmex, eventos convertidos en espacio de observación por parte de dirigentes del fútbol en la permanente búsqueda de talentos. En lo que respecta al Estadio Municipal Pedro Emilio Gil, afectado por las continuas lluvias, presenta zonas blandas notorias en el momento de pisar el campo de juego, que hace imposible la normal práctica del balompié. El terreno de juego se encharca, lo que hace presumir factibles taponamientos o daños en el drenaje. La semana pasada, el lunes, inmediatamente anterior a hace ocho días, tratamos de hacer una práctica allí pensando en el partido del miércoles. Estuvimos un rato pisando la cancha, pero nos dimos cuenta que es un imposible, está lleno de huecos y si a eso le sumamos, pues que él viene con un problema de drenaje y el no mantenimiento del mismo a finales del año, lastimosamente nos impidió a nosotros hacer el trabajo. La Corporación Sevilla, según su técnico, comenzaría la participación en el Campeonato Nacional Sub-19 a mediados del mes de febrero de 2012. Bueno, esa fue toda la información por el día de hoy. Les recordamos que también nos pueden visitar, pueden ver esas noticias y otras más en las páginas de internet www.canalvivavencion.com www.elciudadanonlared.com. También les queremos desear una feliz Navidad para ustedes, para sus familias, que tengan feliz noche.